Hola bienvenidos a todos este es el tutorial número 21 de herramientas para la producción y composición y hoy vamos a estar haciendo un poco de música básicamente vamos a hacer una creación musical una composición en tiempo real y lo vamos a estar haciendo utilizando las herramientas que nos provee el logic como por ejemplo los templates ya prefabricados digamos no son templates que genere yo que generamos nosotros digamos sino que son son templates que ya vienen prefijados del programa si quieren saber cómo hacer un template ustedes mismos pueden encontrar acá un vídeo y bueno vamos a empezar un poco con la primera parte de esto de estas composiciones en tiempo real que va a ser de música electrónica como ven yo tengo seleccionado acá electrónica y acá vamos a tener los detalles del proyecto que nos va a proporcionar logic que tiene el tempo la tonalidad del compás etcétera y lo vamos a seleccionar y nos va a abrir y que cargar todos los tracks y todos los planes que son necesarios para generar estos instrumentos como ven tenemos un track de drummer de batería pero ya generado con un con una intro que es un poco más tranquila y una estrofa esto dice verse que es un poco más activa digamos tenemos algunos sintetizadores de alquim y de sintetizadores de logic y lo bueno también es que aparte de los instrumentos tenemos cargados ya una serie de presets con plugins que nos brindan efectos y le dan más color y potencia al sonido por eso está bueno poder trabajar con estos templates prefijados porque nos dan una buena base tímbrica digamos con la que trabajar e inclusive también una base musical rítmica por ejemplo pero que después nosotros podemos modificar ir ramificando sacando agregando cosas y modificando obviamente para encontrar él el resultado que más o menos necesitamos entonces voy a probar estos instrumentos pero primero quiero hablarles de la forma en la cual voy a introducir la información midi que no va a hacer con un controlador ni con un teclado etcétera sino que va a ser simplemente con mi teclado de computadora venimos acá a window y decimos show musical typing y nos va a abrir esto que es básicamente una forma de plasmar en el teclado de la compu como ven acá a w s z x etcétera un teclado un controlador en el cual podemos controlar tanto las notas como ven sino también podemos controlar la octava en la cual nos estamos manejando ya sea apretando ahora con el mouse ven acá cambia la octava o podemos apretar la z y la x para cambiar esa octava también podemos cambiar la velocity en la cual vamos a estar interpretando digamos y también podemos cambiar la modulation el pitch vent tenemos bastantes posibilidades incluso un sustain con el tab así que está bueno poder interpretar esto y cómo va a ser un proyecto relámpago digamos lo vamos a hacer bastante rápido no quería tener la necesidad de usar el teclado o el controlador que aparte muchos de ustedes tal vez no lo tengan así que vamos a probar los todos los instrumentos primero vamos a probar el drummer y las regiones que me provee solo una intro y la entrada a la estrofa está bueno y después empezar a volver lo que voy a necesitar es algunas repeticiones más de la estrofa para que no me quede tan cortito vamos a agarrar esto también y vamos a meterlo ahí en el medio para una caída y vamos a hacer una estrofa más entera simplemente con dos loops distintos ya puedo generar algo que va a ser interesante vamos a probar cada sonido para ver cómo suena en diferentes octavas por ejemplo esto y trobas bastante potente después tenemos un arpegiator a ver cómo suena está bueno ahí ya voy más o menos delineando una progresión armónica que está bueno tenerlo claro eso pues vamos a ver esto está bueno para generar un poco de impacto vamos a ver un lead vamos a poner un poco más agudo otro sintetizador un órgano a ver cómo suena un órgano a ver cómo suena bastante plano y percusivo después unos acordes acá a ver probablemente funcione mejor más grave un órgano a ver cómo suena un pulse un otro después tenemos un boom eso me sirve para los famosos drops electrónicos y un sync windap vamos a ver qué es Está bueno Me va a servir como transición también Así que vamos a usar solo esto Y no vamos a usar otra cosa Lo que voy a hacer primero es Diseñar un bajo Solamente con Otro tipo de introducción Que quiero que vean también Que es el Step Input Keyboard En el cual voy a ingresar Todas negras, básicamente Y voy a ir ingresando Directamente con el mouse Veamos Si es el 2 o el 1 el que necesito 2 En la octava 2 Entonces voy a apretar esta red Todas las veces que necesite Poner una negra, o sea un pulso En este caso En el bajo Entonces voy a empezarlo por ejemplo acá Voy a poner una sola Ahí Voy a poner otra acá Y acá voy a empezar a poner más En el re Y dos en el la Y acá voy a poner directamente Todo el re Estoy generando como un track Medio en re menor Más o menos Y ahí tengo el primer El primero de los versos Esto lo voy a cortar Y lo voy a pegar Acá también Y acá también Y después acá vamos a ver Que vamos a hacer después A ver como suena esto por ahora Vamos a dejarlo ahí por ahora Y vamos a hacer Con esto Vamos a hacer una Progresión de acordes A ver que pasa con esto Gracias por ver que pasa con esto Gracias por ver que pasa con esto Bien Ahí quedó algo Vamos a escucharlo de nuevo Este último acorde No me convence del todo Vamos a cambiar algunos De octava directamente Para ver que pasa Vamos a cambiar este nuevo Acá Vamos a hacerlo más blando Sin el dos sostenidos Vamos a cuantizar todo Tenemos que Estirar un poquito esto Que nos quedó medio corto Para que se pueda apreciar mejor A ver ahí Perfecto Entonces Lo que viene ahora Sería En esta sección La parte En la que usaríamos Este Downing boom Que sería como ese drop ¿No? Que no va a durar Tanto como esto Así que esto Lo vamos a recortar Un poquito Está bien Con dos compases Nos va a alcanzar Cortamos Lo pegamos por acá Y vamos a introducir A ver que pasa Bien Bien Hasta ahí Y acá le tenemos que agregar Algún golpe fuerte Que lo vamos a agregar con esto Que tenemos acá Bien A ver que podemos hacer A ver que podemos hacer Lo pegamos Bebo No ahí pueden ir viendo más o menos cuál es la idea esto no me queda demasiado bien disculpen pero estamos un poco improvisando esto debería estar así y esto debería estar duplicado para que tenga mucha potencia vamos a duplicarlo vamos a ver qué pasa ahí ahí se armó algo más o menos y vamos a ver qué lead tenemos que el líder es lo que vendría a ocupar un poco el lugar de la melodía digamos por lo general otra de las cosas que no les dije es que es probable que necesiten o sea una buena idea activar el low latency mode que si no lo tienen lo pueden activar acá con clic derecho y chequean acá el cuadradito de low latency mode y cuando lo activen lo que va a pasar es que el track que esté seleccionado no va a tener activado digamos tantos plugins entonces eso va a hacer que la grabación no la reproducción todo suene digamos en el momento que tiene que sonar y no con una latencia o delay que qué bueno que no nos conviene porque obviamente que no se puede grabar bien si hay un retraso de las notas no vamos a buscar algo un poco más de relleno que nos dé un poco más de apoyo otra de las cosas que pueden hacer es grabar dos cosas al mismo tiempo como si fuera algo multi tímbrico apretando simplemente la r en otra de las pistas por ejemplo como ven si cambio la modulación de los diferentes sintetizadores el resultado es muy distinto lo que puedo hacer también es empezar a agregar ostinatos digamos riffs de alguna forma que se repitan y que le agreguen un poco más de variedad también vamos a empezar lo de la que el segundo es la segunda estrofa 2 2 2 2 2 2 entonces ahí tengo eso está un poco desnivelado vamos a cuantizar lo ahí al ser algo también electrónico no no es tan preocupante que esté totalmente cuantizado se puede humanizar si se necesita 2 2 2 2 2 2 2 3 y el bajo y los acordes vamos a generar una melodía que tenga poquitos elementos algo así con pocas notas pero que tenga alguna algún juego vamos a probar a ver qué pasa ah ah bien ahí podría seguir la parte b y repetir se da para eso pero vamos a dejarlo hasta ahí y a ver cómo quedó esto debería cambiar no lo hay a ver qué pasa y voy a cuantizar todas las cosas que sean necesarias demasiado voy a tener un poco más de cuidado con esta cuantización ya que tiene que tener un poquito más de expresividad esta nota no debería ir y voy a cuantizar un poco pero no tanto vamos a dejarlo ahí a ver qué pasa vamos a dejarlo ahí a ver qué pasa acá dice cualquier cosa voy a verlo de nuevo me gustaría probar y hacerlo en otra octava a ver qué pasa una de las posibilidades que tienen es usar esto el punch in y out para que no grave más de lo que ustedes requieren por ejemplo un compás solo perdón cuatro compases solos como en este caso entonces va a grabar solo desde acá hasta acá y eso es una herramienta también útil vamos a ver vamos a ver ah 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 a la vara entonces podemos juntar estas dos cosas y ver cómo suena ahora entero eso también está desfasado rítmicamente otra de las cosas interesantes para hacer cuando están trabajando melódicamente sobre todo con sintetizadores o librerías también es ver qué pasa si por ejemplo en algún lugar cortan el efecto legato que tiene al introducir las notas a veces cuando tocábamos etcétera que el efecto legato es la superposición de las notas que pasa si yo dejo de superponer estas notas y las hago más cortas no tan cortas pero si para que no estén superpuestas eso va a generar el ataque del sintetizador se active cada vez y eso le va a dar una sensación más distinta acá podemos aplicar un poco de modulación distinta tal vez simplemente aplicación a la octava y vamos a hacer un build también acá que vaya generándose a poquito a ver qué pasa por ejemplo no esto puede estirarse más y vamos a terminar de rellenar con algunos con algunos acordes distintos a ver qué pasa vamos a hacerlo centrar acá en esta en este drop o sea este vaciado de instrumentos no que tiene este este gran utilizando descendente no y vamos a rellenar ahí con un poco de instrumentos nuevos vamos a cuantizar también esto que es importante por cuestiones del delay y ese tipo de cosas que tienen un ritmo también entonces al estar cuantizado van en concordancia con el tempo y vamos a ver un poco más acá también vamos a usar esto de de gran colchón a ver qué pasa y vamos a copiar también uno de estos más chiquito entonces para que esto dure un poco más lo voy a copiar y lo voy a pegar ahí también voy a copiar la melodía y le voy a agregar algo de rhythm este que teníamos antes y lo voy a cortar por ahí y vamos a seleccionar todo esto cortarlo y lo copiamos también y vamos a poner esto como acorde final de alguna forma a ver qué pasa como verán es algo hecho muy velozmente pero tiene un sentido progresivo como ven se van agregando los instrumentos de a poquito y genera un clima bastante arriba porque de repente baja y se empiezan a arrestar oa sumar instrumentos entonces eso le da como un movimiento veamos cómo quedó bien eso no quedó muy bien es que digamos así que lo vamos a sacar y lo vamos a dejar hasta por acá más o menos bien ahí tenemos una pequeña muestra podría quedarle bien algún tipo de loop es bueno usar loops porque le dan como un toque más más fresco digamos bien esto puede funcionar está 2 entonces como ven está bueno usar loops pero tienen que tener cuidado en qué nota están yo este lo elegí está en do entonces yo como estoy en re menor lo que hice fue agarrar acá en el channel strip de este track y tras poner lo que está sonando acá por dos semitonos que hace que sea en re entonces lo que sonaba naturalmente en do ahora está sonando en re que va más con mi track como pueden ver entonces ahí también eso le da un poquito más de frescura y pueden experimentar con diferentes instrumentos y loops así que vamos a reproducir todo una última vez para que lo puedan escuchar ah y bueno después esto requeriría un poco de mezcla de master y ya tendríamos algún tipo de track bueno espero que les haya gustado este track no soy un experto en música electrónica pero pero bueno es es un poco jugar con los elementos que nos plantea un poco la herramienta el logic así que espero que les haya gustado vamos a tener otras partes de diferentes tipos de músicas con los templates ya prefabricados de logic así que sigan prendidos al canal les recuerdo que pueden escuchar mi música en spotify y que seguimos con las clases particulares de producción para compositores o creadores musicales ya sea presenciales en mi estudio o por skype así que no duden en consultarme por eso que es una herramienta muy muy útil y la verdad que conocer de estos temas es fundamental hoy en día para poder producir y ponernos en marcha con nuestros proyectos así que espero que les sirva todo esto y nos estamos viendo para más música y más tutoriales un saludo